Un torreón defensivo, piezas de ajuar o pesas para telares son algunos de los objetos y estructuras que los arqueólogos han encontrado en la última campaña de excavaciones del poblado íbero del Cabezo de San Pedro de Oliete. Han necesitado un mes de trabajo para sacarlos a la luz. Una de las intervenciones más importantes durante esta campaña ha sido la de limpiar el foso entre la segunda y la tercera línea de murallas de la fortificación. De aquí se han retirado más de 2.600 metros cúbicos de piedra. Lo pueden ver en esa línea negra que en algunos puntos alcanza hasta los 3 metros de altura. Una fortificación que muestra la importancia política, social y económica que tuvo este lugar en el siglo V a.C. La línea defensiva del poblado íbero de San Pedro es ahora visible. La retirada de toneladas de escombros en 128 metros del perímetro ha descubierto un nuevo torreón y un portillo de acceso. Elementos defensivos de esa segunda línea de murallas que no teníamos detectados hasta este momento. Aparte de la base del foso, muros que corresponden al último momento, que el foso está colmatado y lo utilizan como lugar de ocupación también. En fin, una serie de elementos que nos permiten conocer mejor cómo ha ido evolucionando la fortificación a lo largo del tiempo. En el interior de las murallas se excava lo que serían las viviendas. La encrucijada parece dos calles y parte de cuatro espacios que todavía nos queda por ver si corresponden a habitaciones o casas. De momento ahí tenemos dos casas, eso seguro. Estamos encontrando la vajilla que formaría parte del ajuar de las familias que vivían en cada una de las casas. Y encontramos una variedad de cerámica, vamos, brutal. La Diputación de Teruel ha invertido en esta campaña de excavaciones 170.000 euros, unos trabajos que permiten conocer mejor la vida de los iberos hace más de 2.000 años.